Muy buenas tardes amigos de Revista de la Una, es un enorme placer estar hoy de nuevo con ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema no menos interesante que el segmento pasado. Hoy vamos a hablar de nuestro cuerpo y de todos los mensajes que nuestro cuerpo viene a avisarnos. Y que no sabemos leer la mayoría de las veces. El tema de hoy es nuestro cuerpo nunca miente. Y quisimos aprovechar y agradecemos que Mabel Sabido, nuestra invitada del segmento pasado, se haya quedado con nosotros. Porque ella es una persona muy preparada en el tema, ella es psicoterapeuta gestal. Y la verdad es que yo sé que nos va a dar mucha luz para este tema. Así que te agradezco mucho que hayas aceptado quedarte con nosotros. ¿Cómo están compañeras? Muy bien. Qué bueno. Checando nuestro cuerpo. Ah, eso me parece muy bien. Y bueno, quisiera comenzar leyendo aquí un pedacito muy breve. La autora de este libro llamado El cuerpo nunca miente, que es Alice Miller. Ella dice, la experiencia me ha enseñado que mi cuerpo es la fuente de toda la información vital que me abrió el camino hacia una mayor autonomía y autoconciencia. Y así es, así es, así es, tal cual. Realmente el cuerpo es una puerta de acceso a toda la información, toda. Tanto personal como de cuestión de espacios con quien me relaciono, con quien no me debo de relacionar, cuál es la respuesta adecuada a mi pregunta. O sea, el cuerpo te arisa todo, el cuerpo nunca miente. El cuerpo nunca miente. Y fíjate, y qué interesante porque de todas las autoras teóricas, psicólogas que manejan este, el tema del cuerpo puede decirte vía la enfermedad, que es lo que tienes que trabajar. Todas coinciden en que tiene una raíz fundamentalmente psicoemocional, si le podemos decir así, o psicoefectiva, que tiene raíces, diría hasta Jodorowsky, de tus antepasados. Pero la verdad es que uno inmediatamente solamente ve el síntoma. Así es. Y se queda como que si el síntoma fuera la causa y la raíz de nuestro mal. No. Pero cada vez está más comprobado, la verdad es que se esperaría uno que la ciencia en verdad encontrara ya y decir, sí, aquí está el vínculo. De cómo las enfermedades sí nos hablan, de qué es lo que tenemos que trabajar. Yo decía, yo me lastimo cada dos años mi espalda baja, invariablemente. Entonces, ¿qué significa eso, Mabel, por ejemplo? Porque yo sí creo, fervientemente, que ahí hay algo periódico. El hecho de que sea cíclico, ya nos está hablando de que es un evento del pasado que quedó grabado en ti, que en ciertas características puede ser que sea el clima, el mes, que se conjugue para ese día, nació alguien, un cumpleaños, que el cuerpo avisa, ah, tenemos este pendiente. Y la parte de la espalda baja, estamos hablando de la carencia. No necesariamente tiene que ser una carencia económica. Puede ser una carencia afectiva, una carencia emocional, una carencia mental, inclusive algo espiritual, algo que no estás considerando. Entonces, hay que considerar también que las enfermedades no son nuestras enemigas. Generalmente lo vemos, que me quiero deshacer de la enfermedad. Y lo importante es, enfermedad, ¿qué me quieres decir? Son nuestros aliados, porque son los que nos vienen a decir, aquí hay un punto de alerta, aquí hay algo que estás revisando que es importante. Claro, claro. Fíjate, yo me acuerdo de uno de mis maestros adorados, el doctor Eduardo Rosas. Él me enseñó, ante la enfermedad, siempre hazte las siguientes dos preguntas. ¿Qué me impide y a qué me invita? Así es. Y te va a dar muchísima luz, como para entender el mensaje que te viene a dar, ¿no? Porque finalmente esa es la función de la enfermedad. ¿Qué te impide y a qué te invita? A ver, tú con tu cadera. No, pues es que yo estoy toda fonteada. Mira, te iba a hacer esa pregunta. Yo soy fan, 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 fan de eso. O sea, que el cuerpo siempre te dice, yo soy de las que me está oliendo la cabeza y antes de tomarme el analgésico digo, cabeza, ¿por qué me dueles? Te lo juro que me pregunto, a veces encuentro la respuesta y con eso se me va el dolor, a veces no. Entonces, ahorita que, como ya saben, pasé por un proceso fuerte, una cirugía fuerte, yo me cuestionaba, o sea, no me voy a operar, eso se va a componer. Entonces, mi cuestionamiento ahorita es, ¿hasta dónde es lo físico y hasta dónde es lo emocional? O sea, porque luego tengo una amiga que es así de todo con el poder de mi mente y todo lo, no se toma una pastilla, ¿no? Ajá. Entonces le digo, pues sí, pero ya tienes tres meses con la gripa, o sea, ya vea el doctor. La infección hasta la ligera. O sea, eso ya cambió en mí, o sea, esa como esa, siento yo esa ingenuidad, esa situación soñadora de que yo me voy a curar. Ay, Dios, yo creo que hay que atender los límites, sí, o sea. Una cosa que me viene a dar un mensaje, que mi cuerpo bajó defensas en determinada zona para venir a darme un mensaje, pero pues ya tengo que atender el síntoma. Claro que sí. Es muy preguidísimo como la emoción. Pero por eso es tan importante escuchar al cuerpo y saber interpretarlo, porque el cuerpo, o sea, no te empieza el dolor de cabeza de repente. Posiblemente antes, y estoy casi segura, ahora sí que voy a arriesgarme aquí a dar mi lluvia de ideas, no terapia, no, mi lluvia de ideas. Posiblemente tú iniciaste con un problema gastrointestinal. Es lo más seguro, porque ya para que haya llegado a dolor de cabeza, recuerden que todo tiene sus polaridades. Su proceso. Entonces, generalmente, y no es en todos los casos, generalmente cuando hay un dolor de cabeza que no pasa más, el problema viene desde el intestino, porque todo tiene su polaridad. Entonces, seguramente no fue el dolor de cabeza el primer síntoma, tuvo que haber habido antes cosas y por eso la importancia desde el primer síntoma. No es normal que esté sentado y diga, ay, me tengo un dolorcito aquí. Y pues ya pasó y uno lo deja. No, hay que revisar por alguna razón. El cuerpo en general está hecho para sentir placer. Cuando no hay placer, hay que preguntarse qué está sucediendo. Así de fácil. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Todos nos quedamos. Cuando no hay placer, hay que preguntarse qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? No, fíjate, pero quisiera no irme sin la idea que mencionaste. Qué interesante, o sea, yo creo que mi problema es la cabeza. Y atiendo el síntoma físico de la cabeza. Y puedo intentar atender a través de Lois LG, de Liz Burdó, de Alicia Miller. ¿Alice Miller? ¿Sabes no? Perdón. Sí. Puedo intentar comprender qué pasa con el dolor de cabeza, pero no me va a funcionar, porque como tú dijiste, la raíz viene de otro lugar. No me va a funcionar, pero como no... ¿Cuándo consultar al médico? El médico, claro, también tiene su conocimiento. Todos los conocimientos son importantes. Pero si yo empecé con un síntoma mínimo y ya es como generalizado, hay que ver esta parte física, porque tal vez de la parte psicológica lo somatizaste y ya entra lo físico. Hay que pensar como los árboles. Los árboles no empiezan de repente a tener este... no es generalmente de una a la otra la plaga, ¿no? Empieza con poquita plaga. Si no es atendida, llega un momento que ¡shun! Entonces ya la plaga ya te invadió. Al momento de invadir la plaga, pues ya requieres de que haya un podaje, que se ponga lo que sea necesario para que esté bien el árbol. Es igual a nosotros. Pero ¿sabes cuál es mi duda, Mabel? Que ¿hasta dónde le permites al síntoma tenerlo para poder captar el mensaje? ¿O hasta dónde lo eliminas? Porque también pasa mucho, no me doy la cabeza, ay, no, yo no quiero que doy la cabeza, me doy la piel, ay... O hasta te mueres. Amiga, uno es para ir hasta morirse. A ver, yo digo, desde mi personal punto de vista, yo diría, un poco relacionado a lo que decías, algo que no me esté imposibilitando mi vida. O sea, si es un dolor de cabeza, que es imposibilitante, voy y me lo atiendo para que lo físico se resuelva y estar en las mejores condiciones para poder revisarlo, lo emocional. Si no estás así toda la día metida, ¿a qué hora vas a revisarlo emocional? Sí, no, inclusive el mismo cuerpo te dice, esto es del doctor, por eso es importante también escucharse. El mismo cuerpo te va a decir, esto ya hay que ir al médico. ¿De qué no es del doctor, por ejemplo? Mira, voy a compartirles mi caso personal, que tú ya lo sabes, me acompañaste en ese proceso y agradezco también mucho. Yo tuve cáncer el año pasado. El cáncer me fue detectado muy a tiempo. Cuando yo en un sueño me avisan o me aviso inconscientemente que tengo que ir a revisarme al médico. Entonces yo dije, ok, vamos a hacerle caso. Pero no hacerle caso que dejé pasar una semana. A la semana tenía un dolor de estómago que, bueno, yo me daba vueltas en la cama y dije, no, mañana es urgente ir al médico. No tuve nada. El dolor de estómago fue un aviso de mi cuerpo de, esta no va a ir si no le duele. Y como el cáncer no duele, el cáncer que tenía era en un ovario, Entonces, cuando voy y me revisan, me lo detectan muy a tiempo. Entonces me pregunto, bueno, ¿qué es lo que hice para generarme el cáncer? ¿Qué es? Porque lo comentamos hace rato. Generalmente todos pensamos que el cáncer es una situación de odio, de ira, de rencores. Pero no, también puede ser una alegría muy grande, una emoción tan grande que el cuerpo lo que hace, el cuerpo es tan maravilloso, que entonces lo que hace es que encapsula la energía en exceso en una sola célula. Entonces ya cuando pasa el suceso, lo importante es decir, ok, ahora voy a ir a revisar qué está pasando conmigo, con este suceso que pasó, que aunque ya no me es tan intenso, la energía ¿dónde quedó? Entonces hay que trabajar esto en psicoterapia para entonces poder liberar esa energía, porque si no se queda encapsulada. Y la célula dice, ya no puedo contenerla, otra más, otra más, otra más, otra más, y es como se generan los tumores. Oye, entonces tenemos que ir inmutables por la vida sin vivir intensamente así como... No, pues puedes vivir intensamente. La cosa es que cuando te sobrepasa, tienes que hacer caso. Realizarlo a lo mejor para que no se te quede encapsulado. Porque cuando es como una jugada, no más que una expresión, es como refugiarse en esa emoción, en esa emoción, en la tristeza, en la euforia, en el enojo, ¿sí? Bueno, es que comenzando que cuando hay una emoción que te sobrepasa, hay poca inteligencia emocional. Para que haya una emoción que te sobrepase o tiene que ser un suceso bastante fuerte, como puede ser la muerte de un hijo, vamos a poner, en mi caso fue ver cómo una persona se suicidaba. Ese fue lo que desarrolló en mi caso. Claro, sí, una cosa catastrófica. El impacto que fue, eso es lo que hace que el cuerpo diga, te mantengo, te contengo. Es como protección, ¿no? Es una manera de defensa, para que tú puedas seguir, pues, estando en el suceso sin perder la calma. Pero entonces, por eso el suceso es tan importante también reconocerlo y saber que uno tiene que trabajarlo. Ok. Ya no me duele, ya pasó, ya se me olvidó. Sucesos muy impactantes, es mejor platicarlos y trabajarlos en terapia. Perdón, tenemos que irnos a un corte, pero yo sí quisiera que ahorita al volver, pues, nos des algunos tips, ¿verdad? De cómo cura tu césica a realizar. ¿Puedo decirle cómo me cura de cáncer? ¡Claro! Todos quieran escuchar. Así es. No se vayan, regresamos con ustedes en un segundito. Gracias. 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 Gracias.